Eres la mujer más linda... ¿Cuánto? No, pero, mano, un precio de amigo. Ve por eso te estoy llamando yo, pe, carnal. ¿Ahora mismo? Ya, buenazo, buenazo. Ahorita le digo que te llame. Queda mi carnalito. ¿Qué te dijo tu causa? ¡Mil dólares por toda esa vaina! ¡Ay! Buen precio, buen precio. Pero eso sí, para que no tengas problemas con la autoridad, tienes que hacerte pasar como mexicano. ¿Cómo vas con el acento? Ahí va. Caray, no te preocupes, mijo. Que me suelto ahora mismito toda la mexicanada como el mismo pinche Guadalajara. ¡Yahú! ¡Me encanta! Escúchame, pero ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Tienes alguien que te reciba en la frontera o no? ¿Ah? ¿Alguien que te reciba en la frontera? Está mi compadre Nicola. ¿Sí? Con su mujer, la Wendy. De hecho, me tienen una sorpresota. Hasta allá. Algo me dice que ese viaje, cruzar la frontera, va a ser todo un éxito y una aventura, mijo. ¡Está hablando como Chinchano! ¡Vamos! ¡Va a ser peo de película! ¡Púrenme, valedores! ¡Vamos, vamos! ¡Ahorita que está el cambio de guardia de la migra! ¡Vamos! 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 Un tantito, güey. ¡Apúate, compita! ¡Que tenemos que llegar al mediodía del río! Ah, ¿nos vas a pegar una lancha? ¿Qué? ¡Tos manches! ¿Una lancha para qué? ¡Nil, la vas a necesitar! ¡Vámonos! ¡Ay, güey! ¡Córrele! ¿Jos y el río? ¿Estás viendo y no ves? ¡Se acercó! ¿Y los demás? ¿Están bien? ¡Ay, chinga! ¿Y ahora qué se hace para cruzar la frontera, mijo? ¡Vamos, vamos! ¡Nos falta rampar! ¿Rampar? ¡Vamos, vamos! ¡Échale ganas, cabrosito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuánto falta, güey? ¡Equidísimo, Eiffel! ¡Cíngale! ¡Apenas estamos pasando la frontera! ¡Sabe falta trepar el muro! ¿Cuál muro, mijo? ¡Ah, no te hagas, güey! ¡Síguele caminando, dale! ¡Arrástate, cabrón! ¡Ah, cabrón, pinche chaparro! ¡No estoy llorando! ¡Cíngale, chíngale, vamos! ¡Una descansadita, mijo! ¡Vamos, levántate! ¡Deja de estarte roscando los tomplates! ¿Tomplates? ¡Bárrate! ¡Más tantito, mijo! ¡Cíngale, madre! ¡Córrele! ¡Córrele, güey! ¡Ahí está, Joel! Del otro lado del sueño americano por el que ha luchado. ¡Vete a la migra! ¡Ahí te voy, mi pati! ¡Ah, caray! ¡Voy a ser el primer Joel González en cruzar la frontera de México! ¡Ya estoy listo para irme a los United States de Norteamérica, güey! ¿Y cuándo piensas así para allá? Esta mismita noche me voy para México ya listo para cruzar para encontrarme con mi jefecita, güero. ¡Tu confianza! ¡Me sorprende! ¡Ah, caray! ¡Ya estás hablando como en cañete! ¡Trabajando! ¡Trabajando, mijo! Bueno, y ahí te dejo. Te dejo a cargo del tallercito. ¿Ya? Por favor, me lo cuidas. Le das una buena visteceada. ¡No se preocupen, mijo! ¡Me voy! ¡A huevo, mijo! ¡Vaya, pues! Acá yo me cargo. ¡Ano! ¿En serio te vas? Sí. Mi güey lo sale ahora en la noche. ¿Ya le dijiste a mi mamá? No, no le voy a decir. ¿No le vas a decir? No, porque no creo que se preocupe, pepe. Esas así, pepe. No, no, que ya sabes cómo es la vieja, se preocupe. Hola, familia. Hola, mamá. ¿Qué tal? Hijo, ¿y esa mochila? Ah, bueno, me voy de viaje. Buenos días. ¿A dónde, Joel? Me voy a los Estados Unidos, vieja. Acompañar a mi patisita. Tiene una girita ahí con el grupo 7. Y quiero estar también en el momento que se va a encontrar con su vieja. ¿Pero cómo es que a Estados Unidos? Tú no tienes la visa, hijo. No, sí, sí. Ya, ya, ya tengo ya, sí. ¿En serio? Sí, claro, viaja, por favor. Soy un artista, soy un próspero empresario. Tengo visa para todo el mundo, ya. Visa, visa. Acá, acá, acá. Hola, Jimmy. Pati. Hola, señora Charo. Hola, mi amor. Felicidades por el viaje a Estados Unidos. Sí, muchas gracias, señora Charo. Estoy muy emocionada porque voy a ver a mi mamá después de 10 años. Va a ser un viaje inolvidable. Sí, sí que lo va a ser. Sí, sí, sí. Un viajecito inolvidable, ¿no? Qué emoción estar los dos juntos en los Estados Unidos, mi amor. ¿Cuánto tiempo se va? ¿Te vas tú? ¿Cuánto? Dos semanas dura la gira, pero me quiero quedar una semana más con mi mamá. Ay, qué miedo. ¿Y tu hijo? ¿Yo? Ah, igual, ve. Igual, no más. Igual, sí, sí, vieja. Yo voy a estar con mi señorita enamorada y mi suegra caminando ahí por la gran manzana, ve. Mi amor, ya me tengo que ir porque mi avión sale en unas horas. Solo vine a darte un besito de despedido. ¿Por qué te llevo al aeropuerto? No, pero es que me voy en el bus del grupo. Sí. ¿Sí? Papá, vamos por ahí, pedí, vamos por ahí. Ya, pues, vamos. No, 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 no. Chao, señorita. Buen viaje, hijo mío, por el amor de Dios. Cuidate. Cuidate mucho las locuras. Chao, mano. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, mano. Chao, manito. Vamos a ver, Nicola. Nicola, yo no... Puto para los guerreros. Eh, Nicola, ¿cómo estás, mamano? Nicola Pachela, ¿qué tal? Ah, ¿cómo? ¿Cómo que no sabes? Soy yo, pe. Oye, no seas falta, pe. Soy Juan González, la leyenda. Acá, 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 ¿te acuerdas bien o no? La persona de limpieza hace carcer al gay 18. El de las lomas, pe. El de las lomas. ¿Te acuerdas? Ya, ya, el cuñado de... Oh, un ricoloso. ¿Te acuerdas? Ah, ese mismo, pe. ¿Cómo estás? Manito, escúchame, necesito un servicio, pe. Necesito tu apoyo. Tú sabes que yo nunca te malete hago, ¿ah? Tú sabes, ¿ah? Mira, mano, estoy viajando para... Pa' México, pe. Sí, llevo ahora en la mañana. Necesito alojamiento. ¿Tú me puedes acoger o no? Habla bien, ¿qué pasa? No te confundas, yo no soy como la Wendy. Alójame, pe. Alója guay. ¿Puede ser o no? ¡Ay, ay, ay! Es la cosa. Yo sabía que podía contar contigo, pero, mano. Yo nunca te maleteado y pelado no soy tampoco, tú sabes. Ya. Ya, entonces ya. Así quedamos, mira. Ya, chévere. Oye, oye, escúchame. Más bien, pásame de una vez la dirección, pe. Ya, para pasarla, bebé. Ahí la gente inmigraciones, ¿sabes? Para que no hagan problemas, pe. ¿Está bien? ¿Ya? Ya, queda. ¿Cuálga tú? No, no, cuálga tú. No, cuálga tú. ¡Ay, Nicola! ¡Ay, ay, ay! Sabía que podía contar con este muchacho. Ahora sí, voy a pasar sin problemas a México. Pero para no tener problemas, creo que voy a ir como... Como un mero, mero mexicano, pe. Un mexicano y el más querido. Bienvenido a la Ciudad de México. Gracias. Bienvenido a la Ciudad de México. Muchas gracias por la bienvenida, jovena. Ojalá no sea bien salida, porque recién vengo llegando. ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita!